¿Qué es lo que nos puede decir? ¿Qué balance le dejó en virtud de lo que se pudo decir allá adentro? Bueno, yo creo que hay una nueva dilación en la comisión, porque lo que han quedado es constituir un funcionamiento de asesores para ver si pueden arrimar a uno o dos dictámenes que puedan tomar una resolución sobre el tema. Pero si uno lo analiza a fondo, y yo lo dije en mi intervención, es una nueva medida dilatoria. ¿Por qué? Porque en realidad ninguno de los bloques mayoritarios, ni frente de todo, ninguno por el cambio quiere pisarle el poncho a los bancos. Nadie quiere, digamos, confrontar con el negocio enorme que ha significado el de los créditos subes, que sigue significando, porque se siguen otorgando créditos con este mecanismo que es completamente usurario. Porque es un mecanismo donde se actualiza permanentemente, no solo las cuotas a partir de los intereses, sino también se actualiza el capital adeudado, con lo cual es un aumento exponencial que ningún salario puede alcanzar, porque efectivamente siempre van corriendo atrás, con lo cual se convierte la situación en una preocupación permanente para las familias que han contraído estos créditos, que eran los únicos que habían, que tenían opciones y eligieron otra cosa. Y esto tiene que ver además con un cuadro más de agravamiento general de la situación del acceso a la vivienda. Por eso nosotros propusimos en concreto un proyecto donde los créditos UVA se transforman en créditos tradicionales, donde se ponga un tope a la cuota, donde se reconozca todo el esfuerzo que las familias han hecho, pero a la vez esto tiene que ir acompañado a una política integral para resolver la situación habitacional. Resolver la situación de los alquileres con un gran plan de obras públicas que permita construir viviendas donde la población pueda acceder y en este sentido terminar con la persecución de las familias que resuelven el tema de las viviendas ocupando terrenos ociosos. Quiero que explica de que se reincide, digamos, la toma de un crédito de estas características. Sabemos que líneas de créditos en otro sentido no hay, pero buena prensa tampoco tiene el crédito UVA, sin embargo, como usted dice, sigue estando en vigencia. Bueno, es que si alguien necesita tomar un crédito por un crédito personal o un crédito prendario o incluso un crédito hipotecario, es la única línea de crédito que se ofrece. Por lo tanto, quien se ve urgido por acceder a un crédito es la única posibilidad que tiene. Gracias.